Las intensas lluvias ocasionadas por la onda tropical número 3, sumado al sargazo, mantienen a los comerciantes de la orilla de la playa en números rojos. Con nulas ganancias, algunos se ven obligados a cerrar e irse a descansar hasta que el tiempo mejore. El panorama es desolador. Las playas totalmente desiertas, camastros y mesas vacías mantienen en la incertidumbre a los trabajadores de la zona federal, pues no están entrando recursos para llevar a sus casas, por lo que tendrán que apretarse el cinturón o echar mano a los ahorros para sobrevivir hasta que pase el temporal. No sé que no va a parar todo el día la lluvia, entonces... Cierran. Así va a estar, sí. Mesa, pues como... si cerramos a las 9 en servicio de mesa, pues ahí se queda. Usamos de mediodía, nosotros que estamos de 9 a 6, pues ya se fue nuestro día, son más de mediodía, entonces ya no tenemos pues chance de sacar nada ni nada. Se van, se van en ceros, digamos. En ceros, así. Así como venimos, así nos vamos a ver. Bueno, la playa está llena de sargazo, este... Oye, y el pronóstico del tiempo, ¿va a estar así varios días? Pues sí, supuestamente hasta el viernes, hasta el viernes que va a estar, este... la playa así, entonces, esperemos y que no, porque pues son 3 días, desde ayer pues no comenzó y... Hoy siguió, y ayer igual nos fuimos, ayer pusimos 30 pares de camatro, rentamos nada más 7 pares, o sea, son 23 pares menos. O sea, se van a tener que apretar el cinturón. Ahora sí que... hasta donde se pueda, hasta donde se pueda. Tengo que rascar a lo poquito que hubo en estos buenos días, pues bueno, 3, 4 días, porque ven que el sargazo de plano, ¿no? Para Notivision, Edgar Olivares. ¡Suscríbete al canal!